Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hace poco les pregunté por mi red social de Instagram, por los Insta Stories, si les gustaría ver mi rutina de cómo me limpio la piel, mi rutina facial de todos los días, etc. Y es por eso que se las he traído, porque muchas de ustedes me pidieron, así que acá está el día de hoy. Les voy a enseñar una rutina que hace poco la comencé, hace dos semanas la cambié y quería mostrarse que tiene muchísimos productos usados. Bueno, espero que les guste, esta rutina la uso exactamente igual para la noche, solo que cambió la crema, así que ya las van a ver. Espero que les guste mucho y comencé. Bueno, estamos en mi baño y les voy a enseñar paso por paso qué productos uso y cómo esticulo mi piel en las mañanas y en las noches. Con la marca Oliflame. Les cuento de que hace muy poco, hace como dos o tres semanas la conocí y me encantó. La vengo usando hace dos o tres semanas, yo sé que los efectos nos ven así rapidísimos, pero le fue súper bien a mi piel, se adaptó perfecto, me la deja suavecita y me encanta porque es súper completa esta marca. Es cuestión de usarla más tiempo y ver los resultados en unos meses. Antes de comenzar siempre me aplico como una vinchita, para no incomodarnos con el pelo porque siempre como que se mete, se moja y es una incomodidad. Entonces le vamos a poner la vinchita. Ya tenemos nuestra vinchita. Y el primer producto que voy a usar es este, que es de Oliflame No Beige y es un jaboncito gel limpiador que lo vamos a poner muy poquitito en nuestra cara y vamos a empezar a limpiar. Y una vez que hayamos limpiado por completo nuestra cara, quitamos el producto con agujita. Puede ser cualquier toalla, pero yo siempre diferencio mis toallas, por ejemplo la toalla de manos es marrón y la toalla de cara es blanca, porque es mucho más limpio diferenciar las toallas, tener una toalla especial para la carita y una para el rango. El siguiente producto que usaré es este, también de Oliflame, que es un tónico, que lo aplico siempre con un algodoncito así, plano. Aplico unas cuantas gotitas, no tanto, y me aplico en el rostro de esta manera. Lo voy frotando y también hago pequeños golpecitos y lo pongo en todo nuestro rostro. Y mientras que se seca un poco el tónico, voy a usar este producto, que es como un contorno para ojos. Y me lo aplico debajo de los ojos. Luego con nuestro dedito, vamos a empezar a dar pequeños toquecitos. Y ya está, ya tenemos el producto de contornos de ojos en nuestra cara. Pues, vamos a utilizar el serum. Yo pongo literalmente una gotita. Y voy a aplicar esta gotita en la frente, en los cachetes, en toda nuestra carita. Y con nuestras yemitas de los dedos, empezamos a hacer formas circulares. Por último, dependiendo si es de día o de noche, tenemos dos cremas. Esta, que es la crema para días, en las mañanas cuando te lavas la cara. Y esta, que es la crema de noche. O sea, este procedimiento que he hecho de cuidar mi cara, lo hago todos los días. No importa si es mañana o noche. La única diferencia es la crema que uso al final. La crema no está contento. Como ahorita somos mañanita de día, voy a usar la crema de día. Y en la noche hago exactamente el mismo procedimiento, pero uso la crema de noche. Y chicos, en verdad, este procedimiento, digamos, no les toma más de 4 minutos, máximo 5. Y están cuidando su piel. Obviamente, desde lo más joven que lo hagan, desde la más temprana edad que lo hagan, van a tener, mientras que crezcan, una piel radiante, saludable, bonita. Y bueno, eso es lo que queremos todos en un futuro. Así que mientras más joven empiecen a cuidar su piel, mejor. Mejor para el futuro. Así que ahora voy a usar la crema humectante de día. Porque estamos de día. Si fuera de noche, usaría la de noche. Y en verdad uso muy poquito. Yo uso poquititito. No me hiero la cara porque no me gusta tampoco que mi cara esté tan grasosita. Miren. Así pongo, chiquitito, chiquitito. Y me lo pongo otra vez en los mismos puntos que me puse el serum. Y vamos a esparcir la cremita por toda nuestra piel. Y ya estamos. Esa es mi rutina de todo lo que hago siempre en las mañanas y en las noches exactamente igual. Jabón, tónico, contorno de ojos, serum y crema sumerta. Como les dije al comienzo, recién llevo dos semanas con estos productos y esta nueva rutina de limpieza facial que hago. Y en verdad me gusta. Me gusta y la voy a seguir haciendo. Y más adelante ya les diré qué tal me ha ido y todo. Pero ya les dije, chicos. Es mejor cuidar nuestra piel desde los más joven, desde los más chiquititos. Para cuando seamos grandes no tengamos esas dificultades como las arrugas o nuestra piel un poco maltratada. Para tenerlo más radiante y bonita posible. Y bueno, chicas. Eso ha sido absolutamente todo por el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, si tienen algunas dudas sobre las marcas o cualquier cosa, ya saben, escribanme en los comentarios. Si les gustó el video, no se olviden de darle una manito arriba. Suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter. Para que vean todas las novedades que voy poniendo y todas las cositas. Mis fotitos, las nuevas cosas y todo. Les mando un beso gigante, gigante. Y ya nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.